ah 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 si, no es diferente voy a ver de quien es a casa pero voy a ver de quien es a casa es la que esta en el me voy a subir esa montaña así voy a hacer mi casa uy! por atras, por atras no tenias que matar a nadie? no te disparan? no se, no se yo nunca jugué a este o el que tiene a casa así bueno, voy a bajar voy a bajar bajar, bajar, bajar esta jugando a la cámara 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 ¿eh? esta jugando a la cámara esta jugando a la cámara como se baja acá? no te enseñaron cosas? yo no se pero, quiero bajar de allí se va muy lejos para bajarle un poco el brillo a ver, no se te va a terminar rápido la batería si ahora ahora no te dije que? la voz es un poco el brillo tiene que hacer una otra una otra otra una otra 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Shabbatts! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué hay de casa? ¿No te cuesta el agua o no te cuesta el agua? No, no sé cuál Este, el gramo y el 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 y el